Música Empezaremos preparando el aliño. En un bol ponemos la ralladura de una lima, el zumo de una lima y media, sal, media cucharadita de ají amarillo, esto es al gusto 2 cucharaditas de mostaza al estilo antigua y 2 cucharadas de aceite de oliva Mezclaremos todos estos ingredientes y reservaremos Por otro lado cortaremos la cebolla en juliana, el pimiento a rodajas, el tomate a trocito y también reservaremos Música Ahora retiraremos la piel del salmón y lo cortaremos a trocitos pequeños Pondremos el salmón en el bol del aliño y también colocaremos la cebolla para que estos dos productos maceren durante unos minutos Haremos exactamente lo mismo con el pulpo o en el caso que hayáis sustituido el pulpo por gambas cocidas Añadimos el resto de verduras y mezclamos Rectificamos de sal Y refrigeramos bien antes de emplatar Y listo, espero que os guste la receta y que disfrutéis de ella Nos vemos, chao Chau 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 Chau